qué pasa poderos, soy Kiretago de Google Directa con Adion Online bueno, cualquiera de este juego que lo traje ya hace unos meses y es un tipo EverQuest, es un juego de vista isométrica donde lo que más predomina en el juego es el crafteo es la reconexión de objetos para craftear armas de diferentes tiers y ir mejorando, así de fácil lo tengo muy dejado, pero bueno, ya sé que de vez en cuando voy trayendo MMO MMO RPG y hoy toca a mi amigo Adion que lo tengo súper abandonado no sé qué tal va ahí, la verdad, tenemos un tocado de tela no sé si va a ir bien, va a ir mal, no sé, vamos ni me acuerdo de lo que tengo, de lo que no tengo para Dimbadatán yo soy un maguito, me hice un hechicero y aquí tengo mi herramienta de recolección vamos estoy en Forest Telling vale y ya veis que según lo que yo quiera pues aquí me dice que hay este tipo de este tipo de, digamos, de ¿cómo diría? de ítem para recolectar aquí hay este pues ya según lo que yo quiera mejorar y craftearme pues tengo que ir por una cosa u otra me da cuenta que lo tengo vacío esto este me va a sanar aquí está vale, esto es todo lo que tengo, ¿veis? aquí guardado y entonces lo que puedo recolectar vale ahora subiendo de tier pues tengo que ir mejorando lo que tengo eso es obvio y creo que eso estaba por aquí que ya os digo así ya que no toco esto tela aquí está ¿veis? que me hice todo el rollo y demás vamos a mirar el mapa de la zona aquí no, aquí a ver para ver dónde está por ejemplo para craftear nueva herramienta me haría falta craftear nuevas herramientas por ejemplo personalizado a ver a ver a ver a ver a ver aquí por ejemplo vamos a ver lo que para craftear hace falta forjar no, hace falta crear nuevas materias a base de lo que recolectamos es el que tiene mirad aquí tiene para crear tela vale yo le daba en una build que más o menos me orientaba hombre como dejar de jugar pues no tengo guir ninguna ni leche vinagre yo tengo uno de tier tengo tier 2 que ahora también me tengo que especializar en algo tier 2 vale tier 3 tier 3 aquí está por ejemplo esto me hace falta tabla de pino y me hace falta lingotes tablas de acero ahora para fabricar pino tengo que ver que me hace falta para fabricar tabla de pino aquí no eh donde está ahí está aquí al lado para fabricar tablas de pino me hace falta troncos de pino y taras de castaño bueno pues vamos a la M y vamos a buscar por aquí en algún sitio donde haya tablas de castaño o haya a la barra de castaño o de pino aquí parece que no hay por ningún lado que vale ya había oído igual mira este es adecuado para el niño solitario aquí ya hay hay como una puta hija esto es una puta hija porque hay que ir y pillar todo lo necesario pero aquí ya hay lino y no si me interesa a mi la tira la tira la tira también me interesa también lo que también viene bien es crear y vender tener mucho oro y luego comprar el material porque como normal no podemos lo que es especializar en todo pues bueno pues al menos uno pues si especializa en algo lo normal lo vende y lo y lo compra viene aquí vale a cloud rose que yo creo que será por aquí y aquí está la subasta porque aquí hay del 2 al 5 y aquí hay del 2 al 3 claro y a mi me interesaría irme desde ahora a 5 porque lo puedo ya digamos que coger y lo voy a coger tier 3 y tier 4 creo que era vamos a ir primero aquí a ver un poquito a echar un vistazo porque no vamos luego hay los típicos pvp pv y demás aquí de eso puedo entrar si quiero para entrar categoría 3 jugador categoría 4 jugador categoría 5 jugador para conseguir tinta objetos vamos a ir un poquito a lo que sería la área que no interesa el contrario la arena pero aquí lo suyo aparte de hacer algunas builds que te ayudan un poquito a moverte por el mapa y demás solo es muy jodido aquí jugar solo que te calen mucha hora pero bueno me he metido y aunque no vuelva a jugar dentro de unos meses pero bueno os lo enseño un poquito os dejaré ahora lo que sería en la descripción del juego un link para que lo podáis probar vale y si os gusta podéis comprarlo yo le cojo todo que tampoco mira, mira, mira ahora sí puedo con él pues este de hambre que me ha dado orito ahora me voy curando y ya está arenisca no tengo para coger esto y esto sí aunque yo no lo use pero bueno lo vendo tampoco hay algo que amargue encima gano fama y subo también la experiencia en minería pero si no hay que encontrar vegetales aquí el tusquillo he mirado el mapa porque donde haya lagunilla es donde se lo ve para coger vegetales con cuidado de los dos muertos aquí tengo cáñamo esto se puede cogerlo cáñamo además es un recurso y se ve que aquí no lo están cogiendo y hay un recurso muy importante que no consigue ahora las veces que he jugado no he encontrado el cáñamo lo más bueno juego es que hay que dedicarle mucho tiempo y tener y tener una buena build aquí tengo aquí tengo cáñamo de solo para coger pues mira es una cosa que no he conseguido coger otra ocasión en el cáñamo siempre que he venido estaba super cogido estaba super farmeado y no había pena asistencia para poder traerlo y mira por lo menos ahora he conseguido he conseguido encontrar lana de cáñamo dentro del área del burrito pues el burro lleva mi peso chino con la actividad lleno de peso ya no puedo moverme apenas vamos a traer cabrón aquí hay algodón lo traigo más rápido porque es un tier más bajo pero con lo que si gano fama mientras más tier mientras más tier tenga lo que estoy detrayendo lo que estoy detrayendo más fama gano y la fama es una forma de ganar pues es como una experiencia para ganar en nivel de maestría aunque así que estoy muy verde en el juego llevo mucho sin jugar y nada más ha tenido muchos cambios muchas actualizaciones que estoy un poquito perdido en ello pero bueno lago de un tier 2 pero bueno se ve viene bien mira el peso como va subiendo esto es la hora y la hora de extraer mira esto ya salió nuevo vale esto es la hora y la hora de extraer saber lo que hay que traer catearlo y demás luego hay plantas especiales raras que hace falta un arma especial creo que eso es lino eso también puedo traerlo luego hay minibox minibox por el mapa que lo matas de gran cosita una psa de runa que tengo guardada y como ya habéis visto hay mucha gente jugando hay una comunidad muy grande en albion online si os gusta todo el juego pues mira yo os pongo la key os pongo un código de promoción en la descripción del vídeo por si queréis probarlo que entráis en la página web vale y podéis usarlo lo usáis lo probáis y si os gusta pues lo compráis vale el hierro no puedo traerlo cáñamo venga cáñamo Dios mío también lo típico puede buscar grupos para los distintos eventos que hay y demás pero vamos que ya es esto es como lo que la plantea ir por libre o ir por grupo luego hay una pvp que te pueden matar perfectamente como te maten pierde el equipo vamos a vamos a reventarnos al feo este anda vale vale y parece que suelta algo más y no suelta nada el tío el tío mierda suelta plata me he intentado me he intentado ese te despido de de me he vendado me he intentado hombre por la risa si esto es esto es por la risa me va a reventar seguro veis este especial minero de hierro poco común con ítems poco comunes pues se craftean cosas poco comunes eso es muy bueno para si maldito vamos a intentarlo si esto es ahora mía el hábito no entrando dentro de su campo de acción espera que cargue la habilidad y lo revienta y para casa oye pues al zonero no había venido me acuerdo que el ordenador que jugué me vine aquí porque claro hay que ir a pata no hay barco pero no puedes llevarlo todo hay que dejarlo todo una mierda pero bueno el juego consigue en esto no se que haga que haga instancia que haga dungeon pero coger craftear coger craftear mejorar la habilidad para poder craftear cosas mejores y pillarte una build y hacer spdp así acabo el juego se resume en eso luego crearte una build poderosa por ejemplo yo aquí una buena build sería un mago piromántico es un mago que se dedique vaya a fuego que como yo estoy yendo me gusta más el elemento rayo pero no sé si aquí hay elemento rayo vamos a dar un poquito de esa acción ese no ahora de vez en cuando puede soltar algo interesante por eso también es bueno darle un poquito de vida a los mob por su suerte que hay algo medio interesante el caballo en tu terreno sube por todos lados el caballo lo has visto el caballo el burro que suena como un caballo que hay uno esto no sé dónde me lleva bring un gol vale ahí es mi tos estoy ahí y aquí hay mierda ahora para atrás yo me de esa en esta zona porque hay ítems menos tiers esto es esto es argotón ¿no? argotón si ya está todo crafteado esto he cogido ¿dónde puedo entrar yo por cierto? ah vale por ahí mira todo ahí con el turbo ahí está de caña la verdad que he tenido suerte con ese con esa zona contando caña muy bueno es muy complicado encontrar ítems del tía rarto oye lo que mira veis hay un cofre ahí que sí a ver si consigo separarlo oye vale vale ahora el gordo que es este oh se ha seteado que cabrón se ha seteado cabrón que cabrón como como me ha engañado ahí está muerto ya si hombre ahora me culo y ya tomo el culo ya está veamos que llegue algún vivo y me quite el cofre me han dado plata epa arma de iniciado runa de iniciado arma arma torturada es ir para combinar artefactos guay guay más cosillas que no sé no me acuerdo muy bien cómo se usaban pero más cosillas todo lo que sea pillar pues mira viene bien todo lo que sea pillar viene bien vamos a ver y ya aquí es como te lo que te planteas puede ir en plan vendiéndolo todo y justo y comprando y te habrá de craftear y que otro haga por ti o ese que va en plan mercader con ese pedazo búfalo cargado a laptop vale si ya como te lo que le planteas en el juego la verdad que bueno mola a quien le guste este rollo pues mira la llego le digo me he pillado un montón de lino pues aquí mira la tejedora vámonos a la tejedora y a tejer 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 voy a crear tela buena pero me hace falta tela pulcra y para la pulcra me hace falta tela simple y para la tela simple me hace falta algodón venga para la taza cobran taza porque es de un jugador y con esto creo que podría mejorar lo que tuviera coño a transmutación me parece tomaría falta tela pulcra y eso que me ha llegado a coger ah si me queda que 25 caña bueno si me queda de montón ah pero no tengo tela pulcra tela simple si tengo porque no me deja toda esa creada es un rollo y esto coge crea digamos que objeto accesorio y lo vende ahora viene aquí me arte aquí aquí la curicultura la curtiría donde se fabricaban las cositas aquí no puede ser donde aquí están las armas el cazador maestro acá lo tengo que irme a los del mago el mago era o era de otro lado aquí hay cantera aquí hay la fundición aquí está ahí está torre del mago maestro vamos para allá y en la zona del mago maestro puede craftear cosas para mago que me que me que me he colado aquí está veis le doy armadura y puedo crear armadura básica o no tan básica para poder venderla mira esta puedo crearla digo de nivel 3 puedo crearme esta porque me es de puta madre la verdad que digo que hasta hasta ahora no he no he podido no he podido pillar cañamo hasta ahora túnicas de crítico iniciado única del iniciado la mayoría falta esto sería la del iniciado y esto única del mago iniciado que te la buena tengo pillar del mago iniciado porque yo no soy ni clérico ni soy erudito no sé qué diferencia hay entre erudito y demás aquí está vale bye lo que cambia es la la skill hombre te mola lo que me da cambia el tema de armadura aquí está la bonificación el ataque físico queda lo que cambia pues me fabrico esta y está me la equipo tengo que elegir una cosa agresión ahí está y aquí tengo que elegir una habilidad para la R curar herida el culo de hielo hombre la curar herida me gusta curarme a mí mismo ahí va equipar equipado ahora si me quisiera crear esto pues me haría falta ir a tomar cáñamo y demás y el mío pues lo puedo intentar vender o romper creo que se podría romper o estudiar para poder no vale no me deja romper esto no no me deja romper no vale vale no sé cómo romperlo vamos eva todo no tengo nivel 3 si quisiera crearme uno nivel más alto pues me haría falta poner a ver que yo quiero elincuenta de hierro de acero y madera para poder crearme un batón arcano de iniciado por ejemplo ya sería el poder se ha pillado que está mejor mejor artesano mira que me dice este artesano especialista en túnica de mago ¿vais? crea túnica de mago para poder ser un artesano y ahí ganó tier pues ya está pues ya ya lo sé lo que no sé es como el tema de estudiar si ya lo entonces fabricarlo vale tiene que tener la durabilidad al máximo para poder lo que no sé como reparar objetos no sé si se puede reparar o simplemente la come con patata pero bueno España ya me habéis visto en un momento lo que hay en online vale el juego mola si os gusta este rollo os pondré la key bueno os pondré una especie de código que podéis canjear en su página web para probarlo durante unos días y si os gusta lo compráis os tendré beneficios por haber usado mi código de promoción vale sin más gracias soy Kine me he sacado del juego y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau 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 chau